Qué bonito está mi planta, llena de flores, de fresas, por acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mira la de hijitos que hay abajo, y ya tienes tolones, y uno para acá, y el otro está acá, sí y no, está bello. Y así van las fresitas, creciendo hermosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!